Regresó a Barranca Bermeja a la escuela Master Volley luego de participar durante el fin de semana anterior en torneo departamental. Meses de preparación que hoy reflejan los resultados de trabajo de este equipo. Estuvimos en el Valle de San José, municipio aquí del departamento de Santander, en un torneo de la categoría menores, femenino y masculino. Llevamos tres equipos, 36 muchachos, quedamos terceros con las damas y terceros con los caballeros. Desde ya estos chicos junto con el profesor Jorge Alirio La Verde se preparan para de nuevo representar a la ciudad. La próxima representación si Dios nos permite será en el municipio de Tuluá, Valle, cerca a Cali, en un torneo también nacional de la categoría menores, masculino y femenino. Y estamos pues buscando recursos, apoyo de la ciudadanía en general, de los padres de familia para poder llevar a cabo y la participación en ese evento, que será del 29 de octubre al 1 de noviembre. Los trabajos la escuela los cumple cada semana en la Polideportiva del Barrio Pueblo Nuevo, al igual que en el Barrio El Cerro. Bien, las personas que nos desean ayudar pues se pueden acercar a los puntos de entrenamiento que nosotros tenemos, que son aquí en el Parque del Barrio Pueblo Nuevo y en el Barrio El Cerro. Aquí en el Pueblo Nuevo estamos los lunes y los miércoles desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y los martes y jueves estamos en el Barrio El Cerro de 3 a 7 de la noche. Las categorías que se entrenan acá son desde la preinfantil hasta la categoría de menores. Son varias las categorías las cuales tiene dispuesta la escuela para todo el que desee practicar el voleibol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!